Abiertas las inscripciones para el Torneo Nacional de Fútbol en dos categorías. Por segunda vez vamos a realizar el Torneo Nacional de Fútbol en dos categorías, Sub-11 y Sub-13. Pues la idea, como le digo, ya la segunda vez y siguió porque equipos de ya amigos de otras ciudades me preguntaban si realmente lo iba a hacer y sí, así es. Del 30 al 3 de julio va el torneo. El torneo es organizado por Provi Club. Se busca que los niños mantengan su actividad deportiva, que mantengan en forma, que mantengan un nivel de competencia enfrentándose a esos equipos que ya he mencionado. El evento se desarrollará en varias canchas de la ciudad y ese sería el sistema de juego. Bueno, sí, vamos a mirar qué posibilidades hay de que nos lleguen los 12 equipos y los podemos dividir en grupos para que podamos jugar en la cancha del primero de mayo, en la sintética de la Cotraeco, que ya está el permiso elaborado, y en el barrio La Floresta. Podría ser que en otros sectores, porque son dos categorías, entonces necesitamos cancha para poder darle desarrollo y cumplimiento al campeonato. Hasta el momento estos son los equipos que han confirmado su participación. Bueno, así que en estos momentos Caracolí confirma, Ocaña, Sabana de Torres, un equipo de San Gil, aquí va el equipo de Provi Club, que somos nosotros, Futuro Antioquia y Sabana de Torres. El torneo nacional se hace con el objetivo de que los niños y jóvenes tengan un fogueo deportivo, ya que no se cuenta con los torneos municipales en Barranca Bermeja.